Y a la cuenta de tres Y a la cuenta de tres piernas Saltamos a la de tres Saltamos Un, dos, tres Impresionante Y ahora canta Y ahora canta A ver, a ver qué quieres A ver, a ver qué quieres Panorama, panorama, panorama Y ahora todo el juego saltando ¡Saltarriba! ¡Lolo, lo, 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 lo! ¡Arriba, saltando! ¡Burdos, arriba! ¡Lolo, lo, 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 lo! ¡Oye! ¡Ay, oye! ¡Lolo, lo, 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 lo! Y ahora, atención toda la plaza Todo el público Las dos manos arriba Como si estuviéramos en un master hour Pero de eso de día En pelotitas en la playa Y hacemos así Todo Dios, atención Preparados Derecha Derecha Y izquierda Derecha Y izquierda ¡Ahí está ahí! Los veteranos también ¡Ahí está! Derecha Y izquierda Derecha ¡Lo presentamos! ¡El Grey de la Percusión! ¡Grito, grito, grito para el In straight! ¡Abra, abra! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!